Cumbia Yo no sé lo que me pasa cuando la veo bailar Siento que mi cuerpo tiembla y no lo puedo parar Se me agita el corazón cuando mueve sus caderas Y aunque sea una obsesión yo quiero bailar con ella Me gusta su cara, me gusta su cuerpo y ese movimiento Quiero estar con ella bailando esta cumbia y que no pase el tiempo Me gusta su cara, me gusta su cuerpo y ese movimiento Quiero estar con ella bailando esta cumbia y que no pase el tiempo ¡Ey! ¡Ey! De angomanía, con sabor Tiene un modo tan sensual que contagia con mirar Y aunque le parezca mal, con ella quiero bailar Me gusta su cara, me gusta su cuerpo y ese movimiento Quiero estar con ella bailando esta cumbia y que no pase el tiempo Me gusta su cara, me gusta su cuerpo y ese movimiento Quiero estar con ella bailando esta cumbia y que no pase el tiempo Música 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 Gracias por ver el video